Saludos, le habla Miriam Li Peña para informarles que llegaron los kit Edcom más esperados por todos. Este kit incluye 4 cámaras Bullet Edcom 720 Turbo HD, un DVR de 4 canales con un disco duro de 1 TB, 4 cables armados 59 pies y una fuente de alimentación 3.3 amperes. Todo en una sola caja. No te quedes sin tu kit. Solo aquí en Anusocomersio.